Señoras y señores, gracias por acompañarnos una mañana más en este espacio de noticias. Vamos arrancando GMN Noticias vía La Consentida, FM Globo y Radio Alegría, esperando que se quede con nosotros en estas dos horas de información. Estamos ya arrancando el jueves 27 de enero de 2022. Cinco días ya nada más para terminar el primer mes de este 2022. Esperando que le esté yendo a usted muy bien como lo había planeado y que el día de hoy se quede bien informado desde tempranito con el Grupo Martínez Radio. Ya lo sabe, hay que sintonizar el 104.3 en su radio, que es La Consentida. En el 95.9 está FM Globo y también puede sintonizar 88.1, también del radio FM, que sería Radio Alegría. Escuchándonos prácticamente en toda la región norte y sur centro de Texas y enviamos un afectuoso saludo a todos los que se van levantando, van encendiendo su radio, a quienes ya se levantaron todavía más temprano, van en trayecto a su trabajo, van en carretera quizás, se van moviendo de cinco manantiales hacia la región carbonífera, de allá hacia Piedras Negras. Gracias a cualquier punto al que se dirija usted esta mañana, que tenga un muy, muy buen trayecto y que nos acompañe en este lapso. También a las personas que van encendiendo su celular, sus dispositivos electrónicos y van revisando las redes sociales. Bienvenidos a este espacio de noticias. Estamos también comenzando lo que es la transmisión vía Facebook, en este streaming, en este Facebook Live que permite el Internet y en el que también nos puede escribir, yo creo que eso es algo que también le podemos recordar a usted, que puede reaccionar principalmente a la transmisión, en las noticias que nos encontramos en estos momentos, puede dejarnos un me gusta, sencillísimo, o puede escoger alguna de las otras reacciones, que ahí también le despliega el mismo Facebook. O si lo prefiere, puede dejarnos mensaje, cualquier cosa que usted quiera dar a conocer, quiera difundir, consultar, brindar alguna información sobre su entorno bien recibida, nosotros la tendríamos en la caja de comentarios, aquí justamente abajo, donde nos encontramos en estos momentos en el video, y ahí puede dejarnos cualquier mensaje también de una manera más privada, tienen la alternativa de escribirnos a través del Messenger, el famoso inbox, como siempre se lo recordamos, está disponible también para cualquier información en la que podamos nosotros apoyar en temas de difusión. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, por lo pronto le damos a conocer los titulares de la información. Fallece Alfonso Poncho Guzmán, reconocido elemento del Grupo Beta, prestó sus servicios por más de 21 años a esa área municipal, además llegó a ser comandante de la Cruz Roja Mexicana y en sus inicios oficial estatal. Arrestan a depravado sujeto que abusó de una niña de 6 años en la colonia Valle Oriente, fue tras la oportuna denuncia de su madre que se logró la detención del familiar que le habría realizado tocamientos. Sujeto que aventó a su esposa de un segundo piso, ya tiene antecedentes penales, dio a conocer así la Fiscalía General de Justicia del Estado, en su audiencia se solicitará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por alta peligrosidad. Vuelca Paisano en el Caracol en la autopista Premier, ocurrió debido al pavimento resbaladizo por la humedad que se presentaba en esos momentos, aunado al exceso de velocidad en el que viajaba el conductor de la unidad que terminó totalmente destruida. Se accidentan estudiantes del TEC de Piedras Negras, esto en la carretera 57 en el tramo de Allende, Nueva Rosita. La pareja viajaba de Monclova, o a Monclova más bien, y manifestaron que una traila lo sacó del camino, resultando ambos lesionados. DIF en tu colonia apoyará a adolescentes en temas de salud física, también mental y social, así lo dijo la Presidenta Municipal, Norma Treviño, dio inicio a este programa que busca prevenir embarazos a temprana edad, y también deserción escolar y las adicciones. Construirán puente peatonal de acceso a campos deportivos de Las Vegas del Río Bravo, aquí en Piedras Negras, siendo una de las principales demandas de los deportistas que acuden cada fin de semana, así lo dio a conocer la Dirección de Obras Públicas. Instalar así más medidores de micromedición, esto con el objetivo de realizar cobros justos, darán una lectura exacta de la cantidad de agua consumida en un domicilio, y así evitar irregularidades en el cobro y llevar también un mejor control, dijeron. Lleva apoyo DIF Morelos a residentes del ejido Los Álamos, como parte del programa de adultos mayores en abandono, donde se entregan despensas, también artículos de consumo básico durante cada mes. Y siguen los incendios en los cinco manantiales. Increíble, bomberos de Zaragoza combatieron un siniestro en un terreno baldío antes que llegara a los vecinos, mientras que los elementos de Allende sofocaron las llamas también en el basurero. Rechaza a cualquier acuerdo el padre de familia que sobrevivió al accidente automovilístico en el que murieron sus dos hijos y dos sobrinas más, y cuyo responsable es un ex policía estatal que hasta la fecha sigue sin sentencia. En información nacional, un muerto, tres desaparecidos y 15 heridos, deja explosión en un edificio de Puebla. Una persona murió y otras 15 resultaron lesionadas, como le digo, cuando se derrumbó este edificio de ocho departamentos, a consecuencia de la explosión de un tanque estacionario. En información internacional, peruanos donan cabello para limpiar derrame de petróleo. Decenas acuden a esta actividad. Personas salen a donar así su cabello para limpiar un derrame de combustible allá en Perú. Y en los espectáculos muere Peter Robbins, voz original de Charlie Brown, se quitó la vida. A últimos años el actor luchó contra varias adicciones a las drogas, al alcohol y además estuvo en prisión. Y en los deportes, Jamaica espera una ofensiva peligrosa de México. El técnico Paul Hall destaca que a pesar de la ausencia de Raúl Jiménez, el tricolor tiene una buena dinámica. Estos son los titulares, se acompáñenos, estamos arrancando GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN. Pasión por informar en nuestras estaciones de radio. La consentida de Coahuila, 104.3 FM, 95.9 FM Globo y 88.1 Radio Alegría. Con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias. www.gmnoticias.mx Las noticias tal como son. Son ya las 7 de la mañana con 14 minutos. Bienvenidos a este espacio informativo. Gracias a todas las personas que comienzan a interactuar con nosotros, también desde tempranito, quienes empiezan a reaccionar a la transmisión. Justamente como Natalia García, que diariamente nos acompaña. Muchísimas gracias. Fernando Hernández también nos deja su me gusta. Igual que Natalia. Cercia Dira, bienvenida de nuevo. Nos deja un me encanta en este día. Lucía Tapia también reacciona a la transmisión. Y Perla Menest. Muchísimas, muchísimas gracias. Ya hay mensajes. Lucía Tapia nos dice muy buenos días. Bendecido día. Saludos igualmente para ti, Lucía. Un bendecido, un bendecido jueves. Cercia Dira, no te habíamos visto. Qué bueno que ya andas por acá de nuevo. Les decía ayer que me estaba acordando de ti el fin de semana porque vi una película de Eternals y una de las personajes se llama Cersei. No había escuchado el nombre. Digo nada más en el caso de Tus Saludos, que siempre nos acompañas. Y ahora en esta película dice... Hola, buenos días. Ya jueves. Los días vuelan efectivamente. Increíble, pero faltan cinco días nada más de enero. Ya estaríamos comenzando el segundo mes del 2022. Esperando que les vaya de la mejor manera. Natalia García, buenos días. Y también nos deja sus bendiciones. Gerardo Tobar también se hace presente acá a través de lo que es el centro de mensajes. En esta mañana nos envía unos emoticones y nos da los buenos días. Ya se va alistando. Seguramente ya va en camino para su trabajo. Desde aquí, desde Piedras Negras, a Eagle Pass. Muchísimas gracias por el saludo. Y gracias también por las memorias que nos regaló. Unas memorias para computadora, para pasar archivos ahí de los dispositivos electrónicos. Gracias, Gerardo. Y pues siempre está con nosotros también. Se comunica y nos da a conocer también algunos aspectos de su entorno. Como la fuga que nos había comentado ahí en Vías del Carmen. Esperemos que ya haya quedado resuelto. Hoy revisamos de nuevo también la situación para darle el seguimiento apropiado. Son las siete de la mañana, dieciséis minutos. Nora Imelda Salazar también se hace presente en esta mañana con la reacción de Facebook. Como recibimos con muchísimo gusto todas estas reacciones. Muchísimas, muchísimas gracias de antemano a todos los que se van sumando en este tema. Nora Imelda Salazar también nos da los buenos días y bendiciones. Platíquenos cómo es que le va en estos primeros días o primeras semanas del 2022, que está por acabarnos el mes. Está por acabarse el mes de enero. Y cómo es que va con los propósitos que se había cumplido o que se había propuesto más bien en el fin de año. Y qué pasa ahí en su entorno. Cómo es que vamos con las nuevas administraciones municipales. Nosotros hemos visto muy bien esta presentación de diferentes programas que se han estado dando durante las primeras semanas de este mes. Y al parecer pues es prometedor. Aquí en Piedras Negras, en Cinco Manantiales, también se ve movimiento en cuanto a diferentes programas de beneficio. Cómo lo ha visto usted. Váyanos platicando también. Siete de la mañana con diecisiete minutos. Nueve grados en la temperatura, equivalente a cuarenta y ocho grados Fahrenheit. Una mañana fresca, no está tan fría como en el fin de semana anterior. Es prácticamente cómo va a estar registrándose la temperatura en esta semana. Ya para el fin de semana siguiente también se espera que se desplome un poquito el termómetro. Ya le estaremos dando los detalles del pronóstico del tiempo más adelante. Aprovechamos para saludar a quienes también el día de hoy tienen alguna celebración en particular, un aniversario. Cualquier cosa que usted tenga para festejar, no lo deje de lado. Y aprovechelo también para levantar el ánimo y para que sirva de una forma positiva en su día. Santa Ángela, es el santo del día de hoy. Ángela Avito y Ángela de Mirichi. Ángela es el santo del día de hoy. Si usted conoce a alguien que lleve por nombre así, pues felicítele, envíele un mensaje. Puede ser aquí a través de la caja de comentarios de GMN, donde previamente usted puede también compartir lo que son las transmisiones y luego ya hacerle llegar un mensaje. Pues mucha información, accidentes automovilísticos se siguen registrando en diferentes lugares. Hay que tener cuidado en esto del caracol que se encuentra, digamos, ahí ya en Nueva Rosita, Coahuila. Si usted va llegando de la autopista Premier o va saliendo de ahí hacia acá, hacia la región de los cinco manantiales, pues tome con una moderada velocidad a este punto porque generalmente hay accidentes. No pasan, yo creo que ni 15 días cuando hay una nueva volcadura, un nuevo accidente y hay condiciones, pues ahí quedan en condiciones muy malas los vehículos, como este que le vamos a platicar en unos momentitos más, que se vio bastante afectado. Y lo más preocupante es que puedan perderse vidas ahí o puedan resultar muy lesionados. Entonces, si usted va con su familia, si usted va con compañeros de trabajo, pues sepase que al llegar a este punto, ya sabe, para tomar la autopista Premier o dejarla, está esta curva del caracol muy pronunciada. Entonces, hay que tomar mucha, mucha precaución para evitar accidentes. Ahí justamente es que volcó un paisano. Ya le daremos cuenta de esto. Otro accidente que hubo también en la carretera Allende-Nueva-Rosita. Predominan los accidentes en este punto, entre cinco manantiales y la región carbonífera de Coahuila. Constantemente hay accidentes, una pareja de estudiantes. Afortunadamente se encuentran bien, pero sí tuvieron este percance automovilístico. Otro programa que se echa a andar por parte del municipio, DIF en tu colonia, y estará apoyando principalmente a los jóvenes y a los adolescentes en sus temas, pues de esa, digamos, etapa de la vida, en cuanto a prevención de embarazos, en cuanto a evitar adicciones, en cuanto a alejar a las personas de las ideas de suicidio. Todo esto lo va a estar atendiendo el municipio mediante el programa que es a través del DIF municipal, y se llama DIF en tu colonia justamente, para que no duden en acercarse cuando ya esté en su sector. Simas también anunció que iba a tener unos nuevos medidores para que vaya a ver ahora sí lo que son unas tarifas justas en cuanto a lo que usted consume en su casa, es lo que estos medidores precisamente le van a cobrar. Ya no están tan genéricos, digámoslo así, y que den cantidades como ya muy establecidas cada mes, y que luego a veces dice usted, bueno, pues no gasté tanto y me salió casi lo mismo de siempre en esta ocasión, o con estos medidores, es lo que la paramunicipal contempla para ya de aquí en adelante. Siete de la mañana con 21 minutos, también los apoyos por parte de los gobiernos municipales, en cinco manatiales están llegando a los adultos mayores, una parte de la población, que es importante estar apoyando, ahora sí que en todos los municipios, y ahí en Morelos está haciendo un ejemplo justamente, con el DIF, apoyando con despensas y algunos otros beneficios a los adultos mayores, sobre todo a los que están en abandono. Le platicaremos de esto y muchas otras cosas más, también viene la información de los espectáculos, viene información internacional, notas curiosas, y también los deportes, como cada mañana, saludamos a nuestro compañero Israel Palacios, y también él nos haría un adelanto de lo que viene en la información deportiva. Buenos días, Israel. Hola, ¿cómo estás, Roel? Me da muchísimo gusto saludarte esta mañana, también a Mario, a todo el auditorio, que en este momento, bueno, pues ya está al pendiente de GMN. Mira que el día de hoy, pues es este partido tan importante, es una fecha FIFA, es eliminatoria, en el caso de la selección mexicana de fútbol, pues tiene este compromiso tan importante, tal vez se llegue a conformar con un empate allá en Jamaica, y después recibir a tres equipos, que bueno, será parte de este octagonal final rumbo al Mundial, con esta posibilidad de que México, si pierde el partido, pues pudiera irse incluso hasta el repechaje, recordemos que son los mismos puntos que comparte junto con el equipo de Panamá, que bueno, simplemente por la diferencia de goles, pues México está por ahí del tercer lugar, pero en un solo partido todo puede cambiar, México se puede ir hasta el quinto, se puede ir al cuarto, se puede ir a repechaje, así que es importante ganar este partido el día de hoy. El caso es de que hay muchas bajas importantes, Irvin Lozano no estará, no estará tampoco Jiménez, entonces, ¿quién estará? Vamos a hacer más adelante este análisis de la alineación, porque incluso Rogelio Funes Mori, este argentino nacionalizado, mexicano, bueno, pues estará en la alineación, estará en la delantera, estaremos viendo, bueno, pues por ahí, si el Tecatito también llega a estar por extremo derecho, y bueno, pues también veremos algunas variantes dentro de la media cancha, porque tampoco tendremos a Montes en la media cancha que acompañaba a Araujo, de modo que será un partido complicado, debido a que los jamequinos tienen como 5 o 6 jugadores que juegan en Europa, en la Liga Premier, así que no es un equipo tan fácil de vencer. Y bueno, vamos a hablarles también de esta polémica que se dio con el caso de este narrador, Paco Villa, de Televisa, porque después de pedir disculpas, una disculpa pública, que bueno, fue una orden de sus superiores que hiciera esta disculpa pública, después de haber comentado en vivo, de que, bueno, pues el América, pues había, había, este, pues siempre no había contratado a algunos jugadores por culpa de uno de los directivos, del cual, bueno, pues obviamente, pues el América es parte de Televisa, bueno, pues se le da esta orden, renuncia, y es muy polémico, todavía el día de hoy tiene este partido, del cual narrar, pero les diremos en qué consiste, y si Paco Villa va a continuar, recordemos que él es un referente de los narradores junto con Enrique Bermúdez, para hacer competencia con Martinuli y Luis García. También vamos a hablarles sobre el caso de la CONADE, porque hay unos medallistas olímpicos que en el, en este, en estos Juegos 2020, bueno, pues tuvieron participación, pero ahora tienen presentación nacional en tiro con arco, esto en Monterrey. Algunos de ellos, bueno, pues se van a estrenar, pero tienen ya experiencia, algunos estuvieron en los Juegos Olímpicos, como les digo, algunos tuvieron medalla, el caso es de que van a tener, este próximo 30 de enero, esta intervención. Esto y mucho más, Roel, se los platicamos más adelante en la sección deportiva. Perfecto, Israel, muchísimas gracias por este adelanto de la información deportiva. Ya ha escuchado usted mucho sobre fútbol y también sobre los Juegos Olímpicos de este 2022. Siete de la mañana con 26 minutos, seguimos agradeciendo a la gente que se está haciendo presente en la transmisión, tanto con sus reacciones del like, principalmente el me gusta, como con sus mensajes. Gracias a Claudia Sánchez de Esquivel, por el me encanta, que también nos regalen esta mañana. Y nos deja mensaje, dice, bendecido día, desde Ciudad Acuña, Coahuila, que tenga un excelente día también, usted y su familia, y pues echarle ganas en este jueves, ya a puntito de terminarse la semana laboral. Salomón Dávalos también nos da los buenos días, dice, feliz jueves, saluditos para todos. Deja un mensaje prácticamente para todos los que nos acompañan en este espacio de noticias, nuestro amigo Salomón Dávalos. Siete de la mañana, ya 26 minutos, nueve grados en la temperatura, se mantienen 48 grados Fahrenheit. Y le compartimos de una vez la noticia policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Dentro de la nota policiaca, esta mañana, pues también le comentamos algo que se estuvo difundiendo mucho ayer por redes sociales y que le compartimos, de hecho, desde el primer momento, falleció Poncho Guzmán, el conocido elemento del grupo Beta, que su nombre es tal cual Alfonso de Jesús Guzmán Martelet. Él murió a los 46 años de edad. La noche del pasado martes 25 de enero fue en su domicilio de la colonia Ugarte, aparentemente tras un infarto fulminante, como ha ocurrido en muchos otros casos en últimas semanas, de manera curiosa. Bueno, en este caso le tocó a Poncho, como era conocido por sus amigos y compañeros, prestó a él sus servicios por más de 21 años a la dependencia federal. Además, llegó a ser comandante de Cruz Roja Mexicana y en sus inicios también fue un oficial estatal de policía. Familiares, amigos y compañeros, al igual que GMN Noticias, se unen a la pena que embarga la familia de Guzmán Martelet por esta sensible pérdida. Y sin duda que se le va a extrañar en los tiempos que me correspondió andar en cobertura, pues fue uno de esos integrantes de las dependencias que te brindaba información sin ningún problema, que te daba entrevista, sin ninguna reserva, que te atendía, que se veía cómo trabajaba y que le preocupaba realmente lo que era el que las personas, los migrantes en este caso, con los que tuvo mucho trato, pues estuvieran bien, que estuvieran sanos y salvos, que se encontraran bien de salud cuando llegaban a rescatarlos y le digo siempre muy atento, una de las personas que la verdad uno tiene presente así por el trato amable que tenía con los medios de comunicación, con los compañeros reporteros, sí se le va a extrañar en ese sentido también y pues nuestro más sentido pésame a la familia de Poncho Guzmán. Siete de la mañana con 29 minutos. Cambiando de tema, ya arrestaron al depravado sujeto que abusó de una niña de seis años aquí en esta frontera, el acusado de abuso sexual en perjuicio de la menor de seis años se encuentra a disposición del Ministerio Público y se integra su carpeta correspondiente de investigación. El señalado fue identificado como Ricardo, Ricardo N., quien aparentemente realizó tocamientos inapropiados en partes íntimas a la menor, quien sería además su familiar, es lo que agrava la situación, la pone un tanto más dramática. Los hechos se registraron en la colonia Valle Oriente, aquí en Piedras Negras, y tras la denuncia oportuna por parte de la madre de la afectada, fue que se logró la detención de este sujeto. Eso sin duda fue importante dentro del proceso de investigación y de atención al reporte de que hubo una denuncia formal, directa y sin titubear por parte de la afectada, aún y cuando se tratara de un familiar. Se espera que en el lapso constitucional de 48 horas siguientes existan pruebas suficientes para que se judicialice por el delito de abuso sexual a Ricardo N. Aquí se cuenta con una persona detenida por el delito de abuso sexual en agravio de un menor de edad. El Ministerio Público se encuentra recabando los datos de prueba para esclarecer el hecho y la probable responsabilidad de esta persona. Ante ello, pues activar el protocolo primeramente en el contexto de a la víctima llevar a cabo su atención psicológica así como certificados médicos de integridad física. Ello, pues, para llegarlos a la carpeta de investigación y estar en condiciones de acreditar las circunstancias del hecho. Asimismo, pues, bueno, dentro de las 48 horas lo que es el término constitucional para resolver la situación jurídica de la persona y en su momento pues ponerla a disposición del juez para llevar a cabo la audiencia inicial. Parte de la investigación es establecer precisamente una relación de parentesco o no ya que es una de las cuestiones calificativas que pudieran agravar precisamente el delito como la calificativa de sujeto activo cualificado y en ese contexto pues el Ministerio Público es parte de su investigación. Siete de la mañana con 31 minutos 9 grados todavía en la temperatura pues ahí tiene el seguimiento este caso de una menor de seis años afectada aparentemente por un familiar. En otro tema ya le veníamos platicando en la semana de este conflicto matrimonial en esta pareja que tuvo un acentuado problema en casa y llevaría al hombre a lanzar por la parte alta de su de su domicilio a esta mujer prácticamente desde cuatro metros la lanzó no se puede pensar otra cosa más que quería quitarle la vida es como lo he dicho en días pasados a pesar de que el delito se hubiera calificado como violencia familiar me parece más un grado de tentativa de homicidio pero bueno siguiendo con este caso ya tenía antecedentes penales ya había antecedentes de violencia el sujeto que aventó a esta mujer de un segundo piso y bueno le recordamos que tras esa acalorada discusión ya había habido otras y ya tenía ahí unos antecedentes de violencia familiar como lo dio a conocer la fiscalía general del estado Juan Carlos N de 42 años ya fue judicializado y la audiencia se desarrolla en el transcurso de este de esta semana de lo que queda esta semana donde se solicitará como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por la alta peligrosidad como se le ha considerado ya a este sujeto las denuncias que se interpusieron en pasadas ocasiones contra el imputado fueron fundamentales para que se lograra judicializar el caso además de evitar un posible feminicidio la mujer afectada de nombre Zaira de 32 años afortunadamente se encuentra fuera de peligro como lo han reportado los médicos y recibe apoyo por parte del departamento de atención a víctimas pero a las autoridades pues si es de recomendarles que lleven puntualmente este caso y se maneje como tentativa de homicidio porque generalmente cuando es un delito de violencia familiar pues hay veces que salen hay veces que hay fianza hay manera de que el inculpado pueda librarse de la justicia y ya en un delito un tanto mayor pues ya cambian las cosas si en un momento más se va a llevar a cabo va a dar inicio a lo que es la audiencia inicial luego de que el ministerio público dentro del término constitucional resuelve la situación jurídica para efectos de ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional a una persona en calidad de detenido por el delito de violencia familiar en esta tesitura pues el ministerio público recabó los datos suficientes para sustentar tanto la imputación y solicitar vinculación al proceso el día de hoy que se desarrolla la audiencia el objetivo precisamente por parte de la representación social es la solicitud de vinculación al proceso y por lógico también de acuerdo a los datos de prueba que también se recabaron por parte del ministerio público para efectos de solicitar medidas cautelares ello incluso hasta con imposición se busca la prisión preventiva si el día de ayer este parte de precisamente de las investigaciones que se realizaron es en torno a si existen o no antecedentes y ello es lo que fortalece también no solamente en cuanto al hecho sino para solicitar medidas cautelares más gravosas quien ya se encuentra recluido en el penal de Piedras Negras es el sujeto que intentó robar un oxo apoyado por sus perros unos perros bravos con los que él amenazaba atacar a los clientes y encargados de esta tienda de conveniencia y esta es la noticia que han dado a conocer las autoridades Benito N de 45 años fue judicializado por el delito de robo con intimidación ya que el pasado fin de semana ingresó a una tienda oxo y trató de despucar a los empleados y los clientes de sus pertenencias tras no poder llegar a un acuerdo reparatorio fue judicializado por el mencionado delito y se le vinculó a proceso con un mes de prisión preventiva oficiosa como marca la ley bueno el día de ayer luego de que el ministerio público dentro de su investigación por el delito de tentativa punible de robo ello con las calificativas especiales de haberse cometido con intimidación en las personas se llevó a cabo la audiencia inicial y se dicta un auto de vinculación a proceso por este delito en contra de esta persona y el ministerio público solicitó la prisión preventiva la cual fue impuesta por el término de un mes en lo que se abre el plazo de investigación complementaria y en este plazo pues el ministerio público continúa el allegarse de datos de prueba para en su momento estar en condiciones de formular la acusación y también por lo que respecta a la reparación del daño gracias por continuar con nosotros son las 7 de la mañana con 36 minutos y abarcando la información policíaca hasta el área de los cinco manantiales y también parte de la región carbonífera nos vamos en estos momentos con nuestro compañero Luis Manzano que nos va a dar detalles de un percance un accidente automovilístico que se registró allá en esa área muy buenos días Luis ¿cómo estás? ¿qué tal compañero Roel? auditorio muy buenos días como siempre es un gusto y un placer saludarlos por acá desde esta región como bien lo comentas compañero un accidente vial muy aparatoso se registró en lo que es en la carretera será 57 en el tramo de la carretera libre de Allende hacia Nueva Rosita justo pasando lo que es la congregación como Río Bravo en donde dos jóvenes estudiantes del tecnológico de Piedra Negra protagonizaron una aparatosa volcadura en el lugar antes mencionado fue director de protección civil y bomberos de Allende Hugo Martín Subedía Cantú quien informó que a eso de las 2.30 del pasado miércoles pues recibió el reporte del fuerte accidente unidades de la dependencia se movilizaron al lugar brindando la atención médica al conductor de nombre Ángel Sebastián N. de 22 años de edad quien fue encontrado inconsciente y tendido a un costado de la cinta asfáltica también afortunadamente pues se logró reanimar a esta persona y refirió tener dolor en una de sus extremidades así mismo también en su pierna y en su brazo derecho por lo que fue rápidamente trasladado junto a su acompañante del sexo femenino al Instituto Mexicano Social del municipio de Allende para una mejor atención médica la joven que acompañaba al conductor fue identificada como Keila N. de tan solo 20 años de edad quien resultó sin lesiones aparentes y solamente se quejaba de un dolor en el cuello y así mismo manifestó que una una trailer aparentemente que remolcaba un vehículo no fuera quien lo sacó del camino cuando ellos se dirigían hacia la ciudad de Monclova Coahuila lo que habría sido la aparente causa de la fuerte volcadura en el lugar del accidente también se hicieron presentes elementos del Departamento de Ciudad Pública de Allende para bandera del área elementos de bomberos y también que se quedó a cargo lo que fueron los elementos de la Guardia Nacional División Caminos para iniciar con las investigaciones pertinentes de esta fuerte volcadura que dejó como saldo a una persona lesionada y cuantiosos daños materiales en la unidad un vehículo pero compacto aparentemente de la marca Volkswagen según lo que informó la autoridad de momento compañero Roel Auditorio en su reporte con lo más relevante lo más importante de lo acontecido en las últimas horas en esta región de los cinco manantiales muchas gracias Luis Manzano por este reporte que tengas un excelente jueves igualmente compañeros muy buenos días muy buenos días información ahí desde los cinco manantiales que nos hace recalcarle a usted que tenga mucha precaución al conducir no solamente cuando las condiciones del clima sean adversas que haya humedad que haya algo de llovizna sino también pues en los trayectos que usted va hacia el trabajo o alguna urgencia tenga mucha precaución modere la velocidad es mejor llegar al destino que no llegar y llegar con bien para que no vaya a sufrir un accidente siete de la mañana con treinta y nueve minutos gracias a quienes siguen dejando sus mensajes quienes nos acompañan todavía en esta transmisión a quienes han dejado esta mañana algunas de las reacciones Carlos Ramírez muchísimas gracias por el me gusta que nos comparte Anselmo Aldaba también Lulú Yervides cuñada allá en el Valle de Texas excelente amanecer una magnífica jornada que tengas tú y mi hermano allá y ya seguramente se están alistando para el trabajo nos manda también un mensajito con un cafecito muchísimas gracias por compartir ya seguramente en el desayuno saludos dice Lulú Anselmo Aldaba también nos da los buenos días saludos Anselmo que te vaya excelente igual que a José Rivera que también nos deja sus saludos en la caja de comentarios dice Doralí qué barbaridad tan bárbara buen día pues se referirá a alguna de las notas en particular platícanos Doralí muchísimas gracias por dejar tu mensaje y también te deseamos que tengas un magnífico jueves siete con cuarenta nueve grados en la temperatura vamos a un corte comercial y regresamos justamente con detalles del pronóstico del tiempo centro de mensajes y whatsapp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son paga el predial y vas a ver como Navar va a crecer como mamá y papá son contribuyentes cumplidos aprovechan el quince por ciento de descuento en enero en el pago del predial y el cincuenta por ciento de descuento a pensionados discapacitados y adultos mayores además entras a la rifa de diez mil pesos el primer lugar y cinco mil pesos el segundo lugar pagas en enero cumple con el predial como mis papás con la fuerza de su gente nada este dos de febrero día de la candelaria en la gran plaza el concurso el tamal más gourmet participa en el concurso con tu receta familiar más original y sabrosa hay dos mil pesos para el tercer lugar tres mil para el segundo y cinco mil pesos para el primer lugar regístrate para participar al ocho siete ocho siete ocho dos sesenta y seis ochenta o en el departamento de desarrollo económico y turístico del municipio concurso el tamal más gourmet piedras negras programa ama de DIF Coahuila en coordinación con el DIF municipal de Nava te invitan a registrar a dos adultos mayores detectados en situación de abandono con la finalidad de brindarles apoyo con aparatos ortopédicos como andaderas bastones de cuatro apoyos requisitos tener sesenta años cumplidos copia del INE comprobante de domicilio certificado de discapacidad copia del INAPAM en caso de contar con ella si conoces algún adulto mayor que viva solo o quiera este apoyo regístralo en el DIF municipal de Nava o en la delegación Menustiano Carranza Nava con la fuerza de su gente Nava con la fuerza de su gente acércate a la ventanilla de seguridad pública y tesorería municipal de Nava de nueve de la mañana a cuatro de la tarde y adquiere el revisado ecológico dos mil veintidós así tendremos áreas limpias y recolección de basura el costo por el revisado es de sesenta y cuatro pesos por un Nava más limpio con la fuerza de su gente Nava administración municipal dos mil veintidós dos mil veinticuatro con la fuerza de su gente Nava un auto una motocicleta o una pantalla de cincuenta y cinco pulgadas pueden ser tuyos si eres cumplido sorteo predial ganas porque pagas dos mil veintidós paga de enero a marzo y participa para ganar uno de estos tres fabulosos premios recuerda que por primera vez la cobertura del seguro de vivienda contra desastres es hasta por cien mil pesos y en enero obtienes el quince por ciento de descuento en tu predial piedras negras en Coahuila regreso a clases seguros papás y mamás ayúdanos a que las clases presenciales continúen sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución y recuerda si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID o estuvo en riesgo de contagio avisa a la escuela es por su bien y el de todos fuerte Coahuila es que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar GMN está el pronóstico del tiempo GMN está el pronóstico del tiempo estamos de vuelta con usted en este espacio de noticias echándole ganas en esta mañana de jueves igualito que usted para que nos acompañe ahora le vamos a dar a conocer detalles del pronóstico climatológico en estos momentos mantenemos la temperatura de nueve grados equivalente a cuarenta y ocho grados Fahrenheit y bueno también le vamos a decir que alrededor de las diez de la mañana pues van a irse cambiando las condiciones climatológicas subiendo un poquito la temperatura para llegar aproximadamente a los once grados al mediodía no hay gran cambio pero si va a ir subiendo un poco la temperatura que es importante que sepa usted esta mañana que las condiciones de humedad están estimadas entre el cincuenta y dos por ciento y hasta un setenta y cuatro por ciento la humedad relativa para este día lo más demorinante por la tarde es decir la humedad estaría un poco más acentuada en la tarde pero bueno hoy mayormente nublado en general temperatura máxima la que podríamos aspirar este jueves es de catorce grados vientos del este sureste entre diez a quince kilómetros por hora para hoy por la noche el nublado se intensifica a un setenta por ciento y de hecho hay probabilidades de lluvia para esta noche la temperatura mínima a la que podría descender nuestro termómetro sería a los ocho grados y los vientos cambiando a diez kilómetros por hora nada más para este próximo viernes la humedad se mantiene los nublados en un cincuenta por ciento y las probabilidades de lluvia también es decir jueves y viernes hay posibilidades de precipitación provial la temperatura máxima a la que podríamos llegar son trece grados vientos que corren del noreste de diez a quince kilómetros por hora y ya mañana viernes si habría rachas de viento algunas que pueden presentarse incluso con treinta y cinco kilómetros por hora para que lo considere para mañana viernes y por la noche estaría despejado fría la temperatura sería incluso ya de los días más fríos de esta semana el viernes descendería el termómetro hasta los cero grados para que lo tenga presente vientos del sur sureste a diez kilómetros por hora y cambiando después de la medianoche al noreste pero se mantienen con esa intensidad le digo el próximo viernes descendería la temperatura a cero grados ya para el sábado amanece con dos grados la temperatura aproximadamente eso sería en cuanto a la temperatura mínima los valores de la máxima podrían subir hasta los dieciséis y vientos del noreste manteniéndose entre diez y quince kilómetros por hora esto el sábado en cuanto al domingo se va recuperando un poco más la temperatura se espera una mínima de siete grados pero una máxima de dieciocho los vientos del noreste de entre quince y veinte kilómetros por hora las condiciones para el próximo lunes serían un tanto similares entonces de acuerdo al boletín meteorológico de la comisión nacional del agua para este veintisiete de enero prevalecen los nublados posibilidades de lluvia temperaturas seguirían frías durante el amanecer y anochecer con vientos ligeros y variables y si destaca que lo que es viernes y sábado la temperatura se desploma entre hoy y mañana prácticamente está casi igual la temperatura únicamente se van acentuando las posibilidades de que llueva pasando a temas de nuestro país en general para este día se espera que el sistema frontal número veinticuatro se extienda como estacionario sobre el oriente y península de Yucatán sureste de México la masa de aire frío mantendría ambiente frío por la mañana y noche con presencia de bancos de neblina en la entidad y también posibles heladas en las partes altas como es en el caso justamente de la sierra de Arteaga el sistema frontal número veinticinco se moverá muy lentamente sobre el noreste y norte del país asociándose con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro favoreciendo así las lluvias que le hemos mencionado con intervalos de chubascos en algunos momentos eso en cuanto al pronóstico del clima del clima en general y este martes veinticinco de enero derivado de la cuarta tormenta invernal y el frente frío del que le venimos hablando del número veinticuatro predominaría el ambiente frío y las lluvias en general para todo el norte de México además durante la noche habría fuertes rachas de viento con tolvaneras sobre entidades de la mesa del norte y la central de acuerdo al pronóstico del clima del servicio meteorológico nacional ahí tiene usted los detalles de manera general en cuanto al pronóstico del tiempo perfectamente ahí se ve en el gráfico la interacción de los diferentes sistemas avanzando el frente frío número veinticuatro a mediación de nuestro país digamos en el bajío rumbo hacia el sur pero cruzando justamente un área con corriente en chorro subtropical que va cambiando ahí las condiciones de frío a posibilidad de lluvia también de el nuevo frente frío que va bajando con la masa de aire polar así las condiciones climatológicas para este jueves son las siete de la mañana con cincuenta minutos son los detalles que le podemos proporcionar en cuanto al pronóstico del tiempo saludos para Sergio López también que en la caja de comentarios nos da los buenos días nos saluda desde Fort Worth Texas un saludo hasta allá gracias Sergio López por nuevamente acompañarnos en este espacio de noticias Doralee nos aclara que hablaba sobre el accidente saludos desde el ejido Morelos de Musquis Coahuila muy buen día y un gusto saludarlo muchísimas gracias Doralee gracias por ampliar tu mensaje y saludos hasta allá hasta donde te encuentras en el ejido Morelos de Musquis Coahuila toda la gente que amablemente también nos escucha y nos ve quizá a través de lo que son las redes sociales un afectuoso saludo y un magnífico magnífico jueves gracias a todos los que van dejando sus reacciones nosotros pasaríamos de los detalles del pronóstico del tiempo a la información local pues ya le venimos hablando desde días anteriores sobre la regularización de los autos denominados chocolates los autos extranjeros que están digamos de manera ilegal en nuestra frontera pero resulta que no ha iniciado la regularización de ningún vehículo al menos es lo que se ha informado por los encargados de este tema una semana de haberse ya publicado en el diario oficial de la federación el decreto mediante el que se puede legalizar el auto de procedencia extranjera o los autos de procedencia extranjera conocidos como chocolate que se encuentran en nuestro país pues no se ha realizado ningún tipo de procedimiento en las aduanas de Coahuila dado que aún existen algunas dudas sobre este decreto lo anterior lo manifestó el comerciante de autos usados Oscar Martínez quien especificó que muy probablemente sea la próxima semana que se den los primeros trámites resaltando que aún desconocen cómo adquirir el certificado de no robo o el certificado ecológico también siendo que este último se tendría que adquirir por medio del municipio con lo que el costo total incluidos los honorarios de la gente aduanal que lleve el caso serían de alrededor de 7 mil 500 pesos sobre la decisión de que sea solo por la aduana de Acuña el comerciante indicó que es únicamente como programa piloto y se busca por medio de las autoridades que contemplan aquí en Piedras Negras el trámite pues además de evitar también traer el vehículo de manera física ya que no habría espacio para tantas unidades la próxima semana solamente falta incluir a Piedras Negras en la norma para poder ser una frontera que importe a los nacionales solo es un programa piloto Acuña pero tampoco han iniciado ellos solamente están esperando las modificaciones y las reglas y arrancamos máximo una semana más entonces muy probablemente Piedras Negras también sea incluido solamente esperar los costos hay una infinidad de dudas en los costos y esperemos que venga lo más de 100 precio cómodo como dicen ahorita hablan de 7500 6500 creo que va a quedar en ese rango entre 6500 y 7500 además de pagar los 2500 que están pidiendo los honorarios de la gente que más otro documento habría que pagar hay que sacar la carta de no robo carta de no robo y ojalá y aquí se saque el certificado ecológico que da por parte del municipio para que cumpla con la norma 041 va a ser del 2014 hacia abajo de 2017 se amplió el decreto ya queda muy común un 2017 es una pick up que vale alrededor de 300 mil pesos imagínate ya siendo mexicano pues sube su valor un 40% todo pues aún hay varias dudas respecto a este decreto cuáles serían los términos los detalles en cuanto a los modelos los años de los vehículos yo creo que sería excelente que hubiera especialistas que abordaran el tema y fueran detallando que es lo que corresponde en esta ocasión para el trámite de regularización de los autos denominados chocolate 7 de la mañana con 54 minutos nos vamos a este tema decimas para un cobro justo pues han anunciado ya la instalación de los nuevos medidores medidores ya que serían como muy puntuales en cuanto al cobro acerca del uso del vital líquido aparatos de micromediciones como les han llamado con el objetivo de realizar cobros justos arrancó este programa de micromedición consistente en instalar 3 mil 400 aparatos cuya inversión fue superior a los 2 millones 400 mil pesos con lo que se podrá realizar una lectura exacta de la cantidad de agua consumida y evitar irregularidades en el cobro además de llevar un mejor control la presidente municipal Norma Treviño detalló que la prioridad de cimas es garantizar el abasto del vital líquido aquí en Piedras Negras durante los 365 días del año además de proporcionar un servicio de calidad exhortando a la población para cuidar el agua y consumir con responsabilidad por su parte Guillermo Ruiz Guerra el gerente de la paramunicipal detalló que los micromedidores serán instalados en las colonias 24 de agosto Ejido Piedras Negras la colonia Gobernadores la colonia Misiones Nueva República Lomas de Santiago entre algunas otras como primera etapa y los trabajos estarán concluidos en un lapso de 60 días 60 días con esta instalación y bueno va enfocado en los medidores en algunos sectores de la ciudad donde ya los medidores están muy dañados donde ya están muy deteriorados comentarle que estos medidores vienen con una con todas las especificaciones que marcan las normas nacionales e internacionales son medidores que van meteorológicamente son modernas y de punta en su sistema de lectura transmisión calibración sistema antifraude flujo inverso entre algunas otras la verdad es que son medidores muy buenos los podemos ver aquí en la parte atrás de nosotros que contamos con cada uno de ellos y vamos a estar trabajando en algunos sectores de la ciudad les voy a comentar algunos de ellos con los que vamos a empezar pero va a ser en general en todos los sectores de Piedras Negras algunos son el 24 de agosto Ejío Piedras Negras el cenizo fraccionamiento Bellavista las lomas lomas de Santiago los laureles nueva república gobernadores las misiones los arcos entre otros más son 3.400 medidores que a partir del día de hoy se empieza a través de varias cuadrillas hacer la instalación de estos medidores y que esperemos terminarlos o que debemos terminarlos más bien antes de 60 días para poder concluir con este trabajo ¿algo de costo para el usuario? no es totalmente gratuito es nada más sustituir el medidor que tienen actualmente o los que no tienen medidores o que ya lo tienen muy dañado muy deteriorado o que ya no marca ni la lectura es sustituir estos medidores y bueno esto viene a dar un empuje más al Cimas Piedras Negras tres minutos ya para las 8 de la mañana y construirán un puente peatonal de acceso a campos deportivos en lo que son Las Vegas del Río Bravo aquí en nuestra frontera una de las principales demandas de los deportistas que acuden cada fin de semana por ejemplo a practicar a los campos ubicados en Las Vegas del Río Bravo era contar con un acceso ya que el que usaban fue derribado por el agua durante la temporada de lluvias anteriores ante tal problema la alcaldesa Norma Treviño confirió a la dirección de obras públicas se construyera un puente peatonal que estará instalado a un costado del acceso tradicional y se estima que quede concluido ya la próxima semana Alfredo Lucero el director de obras públicas informó que estos trabajos se realizarán con recurso propio de la misma administración indicando que dentro de la planeación de la Sedatu se contempla reparar el dañado con el fin de que puedan acceder vehículos y camiones que trasladan equipos desde el exterior estamos trabajando en la construcción de un puente peatonal que va a beneficiar a los deportistas que se encuentran acá en esta área de lo que es la vega la vega del río este puente tiene de largo de su estructura 12 metros lo cual lo vamos a hacer con las cementaciones de lado a lado haciendo los aproches y tiene un ancho de de un de un ochenta es un puente peatonal como bien lo comentaba nuestra nuestra alcaldesa que va a beneficiar a pues a a a los campos deportivos que conocemos todos como como vega del río que son campos de fútbol infantil campos de de fútbol este de de veteranos y lo que es club cúgars y lo que es el club águilas se habló con los directivos de club águilas para hacerlo en ese punto que era el punto más más este estrecho de lo que es el arroyo del soldado pero va a tener que pasar todos los jugadores por lo que es águilas y ellos están ahora sí en sana convivencia con los demás club para que para que pasen por por su club y eso sí lo que estamos trabajando estamos proyectando que para el miércoles de la otra semana de este ya tengamos listo ya este puente estamos hoy miércoles este miércoles en ocho días ya tengamos listos este puente peatonal ¿cuál será la inversión de esta obra? la inversión de esta obra son recursos propios lo estamos haciendo ahora sí son las siete de la mañana con 59 minutos y como le habíamos dicho al inicio de la emisión faltan únicamente cinco días para comenzar el mes de febrero este segundo mes pues trae otra de las fechas importantes para el sector comercio que sería el 14 de febrero hay comerciantes que ya se preparan para esta fecha y bueno en la espera de mejorar la actividad que se tuvo el pasado día de San Valentín del 2021 donde la nevada si usted no no recordaba fue justamente ese día impactó de manera considerable en las ventas para la fecha se tiene ahora muy buena expectativa para este 2022 así lo indicó directamente Carlos González Rodríguez el presidente de la Cámara de Comercio local mencionó que para esto los comerciantes de diversos giros como florerías restaurantes pastelerías y algunos otros se preparan para la venta del próximo 14 de febrero donde esperan tener ahora sí una venta superior que les deje pues en generar una buena derrama económica respecto a los protocolos sanitarios González Rodríguez indicó que siguen pidiendo tanto a los comerciantes como a los consumidores respetar las medidas establecidas por las autoridades que ya han estado pues marcadas incluso desde el año pasado un enorme meteorológico importante que nos dieron estas ventas a las cuales estábamos acostumbrados pero hoy en día ya se están preparando todos los giros como si nos trae estas ventas lo que son florería restaurantes y mucho más departamentos de servicios para este 14 de febrero ¿Ustedes ver una derrama económica importante o por lo menos superior a la gran educación? Sí, así es espero una derrama que es muy importante obviamente muy superior a la gran educación como les digo que estuvimos afectados por un fenómeno meteorológico importante pero muchos se reforzaron también por parte de la autoridad municipal y nos está ayudando los comercios a seguir implementando estos por ahí se comentaba que nos iban a adaptar de antibacterial y de varios artículos para que podamos seguir nosotros imponiendo estas medidas son las 8 de la mañana ya con 2 minutos le invitamos a que siga dejando sus mensajes en la transmisión que nos comparta también lo que es su reacción de Facebook el me gusta está disponible ahí para usted por lo pronto nos iríamos a un corte comercial saludando a María Sánchez que nos dejó me encanta y nos da los buenos días también aquí en la caja de comentarios vamos un corte muy breve y regresamos con más noticias aquí en GMN centro de mensajes y Whatsapp 8781-2254-28 números en cabina 795-4614-795-1686 baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store las noticias tal como son las noticias tal como son este 2 de febrero día de la candelaria en la gran plaza el concurso el tamal más gourmet participa en el concurso con tu receta familiar más original y sabrosa hay 2 mil pesos para el tercer lugar 3 mil para el segundo y 5 mil pesos para el primer lugar regístrate para participar al 878-782-6680 o en el departamento de desarrollo económico y turístico del municipio concurso el tamal más gourmet piedras negras en un 2 3 vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer en un 2 3 vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer paso 1 envuelve el medidor y las tuberías con periódico paso 2 cúbrelos con bolsas de plástico paso 3 sujeta el forro bien con cinta adhesiva una cuerda también en un 2 3 vamos a proteger el medidor del frío todos lo vamos a hacer cuídalo que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es GMN pasión por informar ya estamos de vuelta en este espacio de noticias 8 con 4 y se preparan los comerciantes le digo para el 14 de febrero eso es un dato importante para todas aquellas personas que tienen algún comercio informal que venden también por lo que es las redes sociales que vayan preparando sus ofertas sus productos los artículos todo lo correspondiente el 14 de febrero para que no les tome por sorpresa y que bueno vayan a andar a las prisas y no tengan las ventas esperadas eso se lo recalcamos a usted por otra parte el Instituto de la Mujer continúa impartiendo talleres a mujeres trabajadoras a quienes desean emprender justamente negocios en casa continuando con este proyecto de impartir talleres y también relacionados a la violencia contra la mujer y en el hogar el Instituto de la Mujer sigue brindando su apoyo en las empresas en las escuelas y las maquiladoras en esta frontera así lo indicó Yesenia Méndez la coordinadora de la zona norte del instituto mencionó que hasta el momento se ha logrado entregar el mensaje en cinco industrias de nuestra localidad como Fujicura Regal también entre otras quienes son las que hacen el llamado de acudir a brindar orientación a sus trabajadoras Méndez detalló que gracias a estos talleres en el instituto si hay más acercamiento con las mujeres quienes inician la búsqueda de salir de una situación que puede tornarse más extrema donde incluso su vida corre peligro asimismo indicó que el instituto de la mujer se mantiene abierto de lunes a domingo lo que es una ventaja pues están a la disposición de brindarles la ayuda de forma inmediata logrando que en estas primeras semanas de 2022 se haya atendido ya acerca de 60 mujeres nosotros lo que hacemos aquí es llevar pláticas a mujeres en empresas maquiladoras escuelas para que veamos la situación de la violencia como será y que esto no nos lleve a algo más extremo a que nos pueda pasar algo más porque muchas veces decimos la violencia no queremos justificar es que yo también yo lo molesteo es que yo también para que no me quede callada yo también entonces de ahí empezamos a justificarnos y decimos ya no quiero hacer nada porque como yo también lo golpeé porque a veces decimos es que yo también lo golpeé y no es así realmente a lo mejor tú lo que estabas haciendo es defenderte de alguna situación violenta que estabas recibiendo de estos trabajos que realizan en las maquiladoras ¿cuántos o si arroja resultados favorables? si hay más acercamiento de mujeres aquí como trabajamos de lunes a domingo o sea también es una ventaja que en sábado y domingo a veces pueden venir a las personas que necesiten el apoyo que trabajan toda la semana y a veces no hay dependencia los fines de semana nosotros aquí estábidos 8 de la mañana con 6 minutos en otro de los temas importantes sobre todo en todo este tiempo que ha llevado la contingencia sanitaria pues especialistas mencionan que ha habido un problema que se ha detectado en los menores de edad en los niños y adolescentes acerca de un tipo de fobias que se han estado generando en sus comportamientos aunque hay actitudes que son propias de niños y adolescentes principalmente en la contingencia ha hecho que se incrementen situaciones en estas conductas extrañas como es la fobia social y miedo a relacionarse con un mayor número de personas el profesor Pedro Vargas psicoterapeuta indicó que la cuarentena que pues de alguna otra manera se mantiene vigente si ha logrado causar diversas afectaciones las que deben de ser tratadas no solamente en los menores sino también en los padres deben de recibir todos ayuda para poder pues brindar un ambiente de seguridad y respeto con los niños también en el hogar mencionó que otro tipo de trastornos que se han detectado son la baja autoestima insomnio ansiedad falta de apetito incluso deserción escolar por lo que es importante que se le brinde la ayuda al menor al adolescente pues incluso aunque estas conductas formen parte de los cambios de la adolescencia deben de recibir la atención necesaria Vargas detalló que muchos de los padres reaccionan con frustración quienes quieren limitar las actividades de sus hijos ante el temor de que salgan que vayan a algún lugar donde se encuentren más personas y mencionó el psicoterapeuta que es incorrecto pues lo que deben de buscar es una nueva conexión familiar por lo que deben ambas partes trabajar en conjunto con esta contingencia pues mira si hay algunas conductas si que los no los hemos visto aquí muy graves pero si hay conductas de niños que como fobia social o sea una dificultad para establecer relaciones sociales calladitos inapetentes sin deseos de congregarse en grupos incluso hasta con miedo o no yo no quiero salir porque hay mucha gente y todo ese tipo de historias pero es parte también de la adolescencia o sea el adolescente pues está adoleciendo verdad está dejando de ser niño para ser adulto y ahí nosotros ahí es donde vamos a intervenir específicamente y nos está dando muy buen resultado como que los niños se están ganchando muy bien con las estrategias que estamos usando ¿Cómo deben de trabajar los papás en esos casos cuando detecten que sus hijos tienen algún tratamiento? Bueno primero que no se enojen porque luego los papás vienen muy molestos más bien vienen ya muy frustrados ya le hice esto ya le exigí ya le apagué ya le quité el celular le apagué la luz le quité internet y no responde entonces como que ellos están viendo el cómo limitarlos y es al contrario es como Es importante tomar en cuenta esto que detalla el psicoterapeuta acudir de hecho con especialistas para revisar cada situación en particular de las familias qué es lo que está ocurriendo cómo ha impactado la contingencia que seguimos viviendo las restricciones sin duda que todos nos estamos viendo afectados emocionalmente o en nuestros comportamientos y no estaría de más revisar con un especialista cómo poder salir como de estos cuadros ahí complicados en casa una de las alternativas puede ser el deporte vamos a cambiar de tema y vamos con nuestro compañero Ricardo Bueno porque seguramente está emocionado porque vendrían los tigres no del fútbol el seguidor de los tigres justamente en esa disciplina pero viene el fútbol americano en particular y vienen los tigres aquí a piedras negras muy buenos días Ricardo ¿qué tal Roel? muy buenos días efectivamente como lo señalas vienen los tigres pero son los auténticos tigres el equipo representativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León que es de fútbol americano desafortunadamente pues bueno no viene el equipo de fútbol pero bueno pues al final de cuentas viene un representativo de esta institución que es la más importante de todo Nuevo León y vienen aquí a jugar un partido de carácter amistoso con un selectivo que se conformó por parte de los distintos clubes que participan en la asociación de fútbol americano del norte de Coahuila lo que se conoce como la AFINE platicamos con Roberto Jiménez quien es el organizador de este evento quien nos señala que bueno uno de los objetivos de jugar este encuentro obviamente es para que estos jóvenes pues tengan esa dinámica de participar contra un equipo que bueno pues ya viene más trabajado que tiene un sistema de entrenamiento mucho más avanzado dado que ya Milipen en una de las 10 más importantes del país y el otro es que sean vistos por los coaches que van a venir a este encuentro y encuentren la oportunidad de también ingresar a la ciudad de la universidad con lo cual puedan complementar su carrera universitaria obteniendo alguna beca con el deporte este encuentro se va a desarrollar el próximo 5 de febrero en las instalaciones del club águilas para lo cual el municipio de piedras negras bueno pues atendiendo una de las tantas peticiones que había por toda la ciudad de la cual bueno pues estaba hecha un caos pero afortunadamente la presidenta municipal Norma Trediño ha estado atendiendo cada una de estas peticiones y esta era una el que contaran con un puente peatonal porque bueno pues todos los que tenían que ir a los campos deportivos de las vegas del río Bravo tenían que pasar por unas tarimas que pusieron ahí en ese pues arroyo que se encuentra ahí que el puente por la corriente del agua durante la temporada de lluvias y era un verdadero pues caos poder cruzar por ahí y afortunadamente ya se está trabajando en este puente peatonal el cual va a ser terminado para antes de este partido pero vamos a escuchar a Luis Roberto Jiménez quien agradece a la presidenta municipal por estas acciones y por estas atenciones y desde luego también nos va a conocer detalles de este encuentro ahorita gracias al municipio al apoyo que el municipio nos está dando abrir el acceso para el evento próximo con auténticos tigres de la Universidad Ortónoma Nuevo León entonces un evento que se va a integrar el municipio en apoyo esto es para todos los muchachos de aquí de la región lo que es Piedras Negras lo que es a través de Sabina Rosito y todos se integran de Ciudad Acuña se integran jugadores para este evento entonces un evento que va a causar mucha disciplina y buenos escauteos para ellos ¿contra quién va a jugar auténticos tigres? contra selección sub-19 así se llama Piedras Negras que el municipio es parte de vienen todos los jugadores de los auténticos vienen auténticos tigres de categoría intermedia entonces ellos son un equipo que está saliendo este afuera de sus instalaciones a jugar aquí a Piedras Negras ¿qué les permitiera esta obra que están construyendo en este paso? el acceso más que todo es peatonal y es un acceso que que se necesita porque vamos a apoyar a todo el deporte Ricardo ¿sería la primera vez que ocurre algo así que visita por ejemplo el equipo este a la frontera? creo si no más recuerdo que hace tiempo se jugó lo que fue el tazón de las fronteras y ya había estado por aquí el equipo de auténticos en esta ocasión tra los lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila entonces sería como la segunda ocasión que ya vendría el equipo de los auténticos que cabe señalar es una categoría sub-19 no es la categoría mayor pero bueno pues al final de cuentas es una oportunidad muy importante para todos estos jóvenes que van a participar lo señalaba aquí el organizador que han conjuntado un equipo de como 19 jugadores que están entrenando y que pues tienen el firme objetivo de salir con la victoria de mostrarles que aquí en el norte de Coahuila se juega un fútbol americano muy importante aparte de que algunos de estos jugadores cuentan con la doble nacionalidad algunos estudian en Estados Unidos y pues tienen un foguero más fuerte entonces pues va a ser un encuentro muy importante para que pues la ciudadanía que desee ir a presencial pueden acudir el próximo sábado 5 de febrero y en las instalaciones del club donde se va a desarrollar este encuentro pues sin duda que es de motivación para los diferentes equipos los integrantes los jóvenes y la afición también de ver este interesante encuentro deportivo y gracias por compartirnos la noticia Ricardo estaremos muy pendientes alrededor de todo lo que acontezca con esta actividad que todavía está próxima y desde luego pues aquellos jóvenes que quieran integrarse a este equipo pues pueden acudir allá a los entrenamientos que se están desarrollando por las tardes en efecto gracias Ricardo que tengas un excelente jueves muy buenos días muy buenos días Ricardo bueno nos comparte esta noticia también ante el tema deportivo son las 8 de la mañana con 16 minutos ampliando la información hacia la vecina ciudad de Eagle Pass se reúne el sheriff del condado de Maverick con el nuevo jefe de la patrulla fronteriza una reunión donde se trataron diversas problemáticas por las que atraviesa todo este sector fue la que sostuvieron el sheriff del condado de Maverick con el nuevo jefe de la patrulla fronteriza en Eagle Pass perteneciente al sector del río que es Ricardo Moreno el acercamiento tuvo lugar en las instalaciones de lo que es la agencia federal al norte de la ciudad donde el sheriff fue acompañado del jefe de los diputados y de los detectives de este condado el nuevo jefe de la patrulla fronteriza viene procedente del valle de Texas cabe señalar que ambas agencias han estado colaborando en el tema de aseguramiento de migrantes ese fue sin duda uno de los principales temas a abordar en esta reunión y sobre el que estarían trabajando en conjunto todas estas corporaciones policiales aquí en la vecina ciudad de Eagle Pass bastante trabajo que tienen a este respecto y esperemos que les vaya muy bien en estas asignaturas y en estos temas que han estado revisando en particular son las 8 de la mañana con 18 minutos con esto estaríamos concluyendo lo que corresponde a la transmisión vía Facebook de nuestro noticiario recuerden que es un noticiero de radio que se transmite por la consentida en el 104.3 de FM en el 95.9 que es FM Globo y también en el 88.1 que es Radio Alegría pero nosotros se lo llevamos a usted también a través de las redes sociales en esta hora de la mañana es que concluimos justamente lo que es el streaming o la transmisión de esta plataforma 8 de la mañana con 18 minutos la temperatura se mantiene en los 9 grados recuerde que hoy va a ir subiendo poco a poco la temperatura pero el fin de semana es el que va a estar con las temperaturas más bajas correspondientes a este invierno todavía nos vamos con nuestro compañero Israel Palacios que le trae a usted toda la información de los deportes KMN en los deportes